20 de agosto, San Bernardo de Claraval. Nació en el año 1090, en Francia. A sus 22 años, después de haber estudiado gramática y retórica, decidió entrar al monasterio cistirciense. Años después, fundó el monasterio de Claraval. Cuando San Bernardo manifestó a su familia el deseo de hacerse monje, encontró una fuerte oposición. Sin embargo, logró vencerla y terminó llevando consigo a sus cuatro hermanos mayores. Bernardo llevaba una vida, sin duda, rigurosa y exigente. Su oración constante y su preocupación por ser en todo fiel a Cristo, hizo que muchos se sintieran atraídos por la vida monástica. Se ganó el apelativo de el cazador de almas y vocaciones. Se dice que las jovencitas temían que el santo hablara con sus novios, porque temían que pidieran ser admitidos en la abadía. San Bernardo se hizo consejero de príncipes y obispos, quienes le pedían luces sobre los asuntos más importantes, gracias a su rectitud de pensamiento y sabiduría. Por eso lo terminaron llamando el oráculo de la cristiandad. El Señor colmó a Bernardo con el espíritu de entendimiento para servir al pueblo de Dios con abundante doctrina. Oración. Dios nuestro, que encendiste la bata San Bernardo con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión, que animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.